Bien, para la instalación tomé un video de una persona que publica cosas interesantes pueden mirar su canal, voy a dejar acá el enlace debajo en la descripción del video para que puedan ir y ver sobre instalación de programas y un montón de procedimientos sencillos pero que hay que explicarlos y que si uno no tiene guía a veces no puede proceder y otros procesos un poco más complejos sobre cuestiones de programación y demás si quieren le pueden dar una bichada, yo acostumbro a incluir a veces pequeños videos de personas que ya están produciendo material en internet, por supuesto que es una tarea delicada porque puede haber problemas con los derechos de autor y todo, pero uno prefiere arriesgar cuando la intención solidaria es real, es de verdad, y también me sentiría orgulloso de que cualquier persona tome un video mío como referencia para hacer algo así que vamos a escuchar, la persona lo que hizo fue descargar el VirtualBox para Windows cosa que yo no voy a hacer, yo ya lo tengo instalado y por eso mismo no lo voy a desinstalar para volver a instalarlo y podría hacerlo, pero me pareció mejor esto ver cómo lo instala una persona que lo hace sobre Windows e ir comentando, pausando para comentar vamos a escuchar bueno, aquí ya tenemos al VirtualBox, lo siguiente que haremos será darle clic derecho vamos a darle ejecutar como administrador cuando nos pregunte que si queremos que esta aplicación realice cambios en el dispositivo vamos a darle a la opción Seek esa ventanita no se ve porque Windows no te permite filmar algunas cosas que pasan en pantalla a mí me pasa cuando uso Teams para dar clases, me pasa lo mismo cuando estoy mostrando la instalación de un programa, a mí me salta una ventana en Windows que me dice, desea hacer cambios, desea que este programa te permita hacer cambios al equipo le tenés que decir que sí y eso no sale nos aparecerá una ventana y lo siguiente que haremos será darle Next pues bueno, en esta ventana nos indica las herramientas con las que incluye VirtualBox pues bueno, en este caso tenemos aquí VirtualBox USB Support esta nos indica que tiene soporte de USB la otra es de VirtualBox Networking nos indica que tiene conexión a la red de las máquinas virtuales y pues bueno, esto lo vamos a dejar así quiere decir que si no instalas eso no vas a tener posibilidad de acceder a una unidad USB a través de VirtualBox y tampoco vas a ser capaz de conectarte a través de la red o sea, tu máquina virtual no va a tener internet si no instalas eso por lo tanto conviene dejar todo eso así, como dice la chica, siguiente y siguiente lo único que haremos será darle Next pues bueno, aquí nos indica el acceso directo con el que tiene pero nosotros vamos a desactivar bueno, en este caso yo voy a desactivar la opción de el acceso directo en la barra de tareas que sería este y lo siguiente que haremos será darle Next y pues bueno, esto que nos aparece aquí solamente le daremos Yes finalmente lo vamos a dar en Instac bueno, nos aparece esta pregunta que dice desea instalar este software de dispositivo acá yo tengo una pequeña cosita para decirles me estaba riendo un poco porque a la chica se le mezcló un ladrido de perro como me pasa a mí porque vivimos cerca de personas y no tenemos un lugar profesional desde donde hacer nuestros videos hacemos lo que podemos así que vaya el saludo para esta chica lo que quería decirles es que esto que dice acá confiar siempre en el software de fulanito de tal yo no lo marcaría, yo lo saco porque una cosa es instalar un producto de una empresa y otra cosa es que Windows decirle a Windows que confíe para siempre en los productos de esa empresa y las empresas producen cosas que están buenas y cosas que no están tan buenas a veces sobre todo, todo lo que tiene que ver con orientación a Windows entonces yo les voy a recomendar que desmarquen esta casilla que dice confiar siempre en el software de menganito sea quien sea así diga Linux ahí no cada instalación debe hacerse de manera específica y de manera personalizada no está bueno generalizar así que eso yo lo pelo vamos a darle a instalar y bueno, como yo no quiero que la aplicación arranque una vez voy a desactivar esta opción esto es bien interesante lo que dice aquí porque vos, si recuerdan, ella dijo vamos a hacer clic derecho a ejecutar como administrador si vos inicias VirtualBox lo estás iniciando como administrador también porque este programa de instalación se está ejecutando en modo administrador y todo lo que este programa invoque todo lo que este programa solicite lo hará con ese tipo de derechos o sea que jamás inicies un programa cuando el instalador te dice iniciar este programa luego de la instalación no, 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 no una cosa es instalar y otra cosa es ejecutar primero instalamos luego que se termina la parte de instalación ahí sí le damos doble clic con nuestro usuario que tiene que ser un usuario común, ¿verdad? es lo que digo siempre en el canal jamás instales jamás utilices una cuenta de usuario administrador para ejecutar programas y lo siguiente que haré será darle finalizar ahora lo siguiente que haré será ver si tenemos el acceso directo aquí en el escritorio en este caso podremos observar que aquí está ahora lo siguiente que haré será abrir la aplicación vamos a darle doble clic y aquí podrán observar que tenemos la aplicación de Oracle VirtualBox muy bien, y por aquí vamos a dejar el video vamos a explicar ahora lo siguiente si sos un usuario de Linux tenés que agregarte al Vbox Users Group ¿está? al grupo Vbox Users para eso ¿cómo hacemos? vamos aquí buscamos el panel de configuración de usuarios el que dice Just en OpenSUSE no este este solamente para cambiarle la contraseña al usuario cambiarle la imagen de inicio pero este es el que verdaderamente administra los usuarios en el sistema vamos ahí le vamos a poner la contraseña que sea necesaria en este caso tenés que agregarte al grupo mencionado anteriormente porque si no la máquina no te va a funcionar y todo esto antes de ejecutarla la máquina virtual ¿sí? bajo la pestaña Usuarios están los usuarios creados por el sistema en este caso es uno solo que es el mío aparte del usuario root le das en Editar vas a Detalles y acá te fijás que vos estés agregado al Vbox Users ¿está? si no, no te va a funcionar y este usuario esta característica para los usuarios aparece después que instalas la máquina virtual por lo tanto no vayas a querer hacerlo sin haber instalado la máquina virtual porque no vas a encontrar esa posibilidad ¿está? simplemente eso quería decir hasta acá el procedimiento de instalación de la máquina virtual ahora vamos a ver cómo se instala el pack de add-ons ¿sí? el pack que falta que es el siguiente vamos a abrir el VirtualBox ¿se acuerdan que hicimos dos descargas nosotros? ¿verdad? ¿recuerdan eso? hicimos la descarga del programa VirtualBox propiamente dicho y también hicimos la descarga de un paquete de soporte un paquete adicional entonces tenemos que ir aquí archivo preferencias extensiones y aquí tenés que darle al botón añadir nuevo paquete y buscar el paquete de instalación que bajamos hoy que termina con extension pack que termina llamándose ext pack ¿sí? en este caso yo ya lo descargué ya lo instalé no lo voy a hacer de vuelta voy a cerrar cuando lo selecciones y lo des aceptar va a aparecer acá con un tick en activo como diciendo ya está pronto y ahora sí la máquina virtual está pronta para que vos empieces a instalar sistemas operativos si te faltó dar algún paso de los previos entonces la máquina todavía no está pronta tenés que haber llegado hasta acá sin errores